En este video haremos lo que es la prueba de fugas al motor Que es la prueba de fugas, por ejemplo, yo a este motor ya le reviste Que los mayas no prende Y tengo compresión 30, 30, 100 y 30 Lo cual, el primero debe estar en 120, 100 señores aceptables Si tuvieran todos, pero tiene 30, 30 y 30 el ultimo tambien Pero ahora veremos por donde esta escapando Es compresión, vamos a ver si son los anillos Válvula de admisión, válvula de escape O incluso en algunos casos hasta el empaque y el escape De eso trata esta prueba que vamos a hacer ahora Necesitamos poner el pistón 1 o el que vamos a revisar en su punto muerto superior En la carrera de compresión Para lo cual, pues daremos unos piquititos Y sentiremos cuando sople un poco O igual pondremos el pistón hasta arriba Y veremos que nos apunte el rotor del distribuidor Al cable de la bujía que estamos revisando Pero en este caso es el 1, este es Está apuntando al 1, el pistón está hasta arriba Y lo siguiente será buscar la forma de detener nuestro cigüeñal ¿Verdad? En este campo yo puse una llave Y pues tenía forma de amarrarla por ahí Pues ahí la amarré Para que no se nos gire Y lo siguiente será Pues hacer una herramienta Ahí que nosotros inventemos Con una alza de bujía Esta por ejemplo Una manguerita que le metí A presión Y pues será meterme En el que vamos a revisar Lo siguiente pues será meterle aire a presión De preferencia regulada Máximo unos 45 libras ¿Verdad? Quitaremos el tapón Del motor Un respiradero Un respiradero por ahí Y veremos si arroja aire por aquí Le pondremos el oído Sentiremos si sale aire por esa parte En este caso nosotros ya lo revisamos Y por aquí no sale En caso de que saliera por aquí ¿Qué es lo que está pasando? Pues ya nuestros anillos O el cilindro ya tiene bastante desgaste Y está escapando La compresión por los anillos ¿Verdad? Ya este motor Ha tenido una reparación Lo siguiente será revisar En lo que es nuestro Carburador ¿Verdad? Abrimos la palometa Y a lo cual No sé si se alcanza a apreciar con la cámara O a escuchar Si está saliendo Por la palometa Del carburador A lo cual ¿A dónde vamos? Que este motor En el pistón 1 Está escapando La compresión Por la válvula De admisión Ya sea que esté Muy ahorcada O ya la válvula Ya no sirva De plano Ya esté Ya esté gastada No esté sentando bien Y seguimos revisando El siguiente lugar de revisar Será Hacia el tubo de escape Igual meteremos aire Y escucharemos O sentiremos Si sale Un poco de viento por aquí En caso de salir Que sople por esta parte O siente el viento Nuestra válvula de escape Puede estar muy ahorcada O flameada Y el siguiente lugar a revisar Será Hacia el radiador ¿Verdad? Llenaremos bien Nuestro nivel de agua Soplando Si comenzamos a ver burbujas O que el nivel Empieza a subir De agua Es muy seguro Que el empaque de cabeza Este roto Y pasando hacia alrededor También es muy común Hay que revisar En lo que es el que estemos revisando Hacia el orificio De la bujía Del que está A un lado De De el mismo Porque si este Está echando Y sale por este Es señal de que El empaque de cabeza Está roto O soplado Como le llamamos De un pistón A otro Ya si revisamos este Pues revisaremos Los de los dos lados También que no está saliendo Bien Y entonces en este caso Este motor La válvula de admisión Está flameada O estará muy ahorcada Eso sería cosa de Revisar la calibración De válvulas Pero la prueba Pero la prueba de fugas Ya está hecha Y así sabremos Nuestro motor Por donde estamos Perdiendo la compresión Si ya son los anillos Sea la válvula de admisión Sea la válvula de escape Sea el empaque de cabeza Eso